¿Cómo es que nuestra coche está atravesando, o continúa, atravesando una situación crítica por la no entrega del Estado a la empresa por parte del gobierno provinciano? Sí, de cualquier manera el problema estaba al extremo de que la empresa UTE depositó 50% del salario de los trabajadores del mes de marzo, pero bueno, a través de una comunicación y una conexión que tuve con el programa de hacienda de la provincia hubo un compromiso por parte de la ministra de impedir los valores que estaban detenidos y también un compromiso del responsable de la empresa, de Gerardo Ingarama, de pagar ayer y entre ayer y hoy lo que faltaba el sueldo, cosa que ya se cumplió. Así que en parte hemos solucionado este problema. A mí un poco me preocupa el sistema de ley que han enviado al Senado de la sede de distribución de los fondos que vienen de la nación. Y me preocupo porque eso creo que nos va a traer más problemas que soluciones. Porque esos dineros son destinados ya para cada empresa, en los montos fijados. ¿Qué significaría esta redistribución? ¿Que los fondos que son destinados a una empresa ahora se organizan nuevamente y se distribuyan entre todas las empresas? ¿Cómo se dice? Y ya nos pasó hace seis años atrás y fue motivo de que suspendieran todo el Estado. Entonces, bueno, nos vamos a citar al ministro para el día martes para tener conocimiento del alcance de esta ley porque tenemos que evitar por todos los medios que nos corte la nación todo lo que es el sistema de Estado. ¿Cómo se conoce la situación del transporte en cada uno de los pueblos? ¿Ha trabajado en el ámbito de transporte? ¿No tienen una planificación de si yo lo puedo hacer? ¿O una aspiración de ser ministro? Yo conozco el tema, yo planteo esta situación. ¿La situación de ser ministro o de trabajar en ese sentido para planificar el transporte? ¿Ten que conocer? ¿Cómo se puede tener que ser ministro? Yo no tengo... ¿Cómo se puede tener que ser ministro? No, he tenido una conversación con él, pero no sé si es la ley que se mandó. Ellos son dos funcionarios, no tienen por qué consultarme, pero me parece que a veces es importante. Un poco lo que él decía, por supuesto que sé mucho de transporte y yo siempre dije que no funciona. Yo también dije que no hay que funcionar transporte para todos y lamentablemente no está funcionando. Y esto de distribuir estos dineros que vienen de la nación, yo creo que lo que hay que hacer es controlar a la gente que reciben el estado y que no cumplen con la resolución 3.3. ¿Y cuál es el problema es que la gente que está a cargo del ministro del Ministerio del Transporte no conoce a fondo o no se preocupa por conocer a fondo esta problemática? Yo no digo que no se preocupen, pero yo digo que no funciona porque queda demostrado. Y si nosotros tomamos un periódico de una semana atrás, o día a día sabemos que todos los días salieron críticas fuertísimas sobre el sistema de transporte de la costa. Y la empresa Transporte Merlo, yo lo he dicho muchas veces, un señor dijo, señor Orlando, dijo que el transporte merlo es una falta de respeto. Entonces, bueno, Transporte Merlo, Transporte Charo, todas las empresas que están dando una servicio de provecho. A mí me parece que es volver a lo que yo he dicho. Hay que hacer un ordenamiento total del sistema de transporte para que la gente sanitariamente tenga el transporte que se merece.